Chávez 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 Yo, canta, la mente es un gobierno, que el viento es un gobierno, no conoce tu voz. Canta, el cuello desde el cielo, que va a cuidar un beso de voz. Canta, la mente es un gobierno, que se le da pena que el maldito no canto. Canta, la mente es un gobierno, que se le da pena que el maldito no canto. Canta, la mente es un gobierno, que se le da pena que el viento es un gobierno, que se le da pena que el viento es un gobierno, no conoce tu voz. ¡Legó! ¡Legó! Y al sol que día a día los trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Que cantan cuando mates y también en el adiós La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!